Miren tu peluca Ponte la peluca crack Que te de poder Melisa Gabriela Vamos a tener que ver eso rápido crack Y la carancha No puede ser Elina va a poner triste Si crack Es un mensaje No voy a extrañar Pero es que es un hasta luego Kualit no te preocupes Brian, Carolina Susana Guzmén